Los cinco mejores remedios caseros para atenuar las bolsas de los ojos. Además de ayudarnos a reducir las bolsas y ojeras, gracias a sus propiedades, muchos de estos ingredientes naturales son muy hidratantes y previenen la aparición de arrugas prematuras. ¿Te preocupan las bolsas de los ojos? La piel del contorno de los ojos constituye una de las zonas más frágiles del rostro debido a la escasez de las glándulas sebáceas. Por este motivo es común que refleje con más claridad el paso del tiempo, la sensación de cansancio, el estrés y varios trastornos físicos y emocionales que afectan la salud. Además, hay que tener en cuenta que se trata de una de las áreas más expuestas al sol, las toxinas y otros factores ambientales que tienen efectos negativos en la dermis. Uno de los reflejos de estos son las llamadas bolsas de los ojos, una inflamación de los párpados inferiores causada por la retención de líquidos y las dificultades en la circulación. Otras causas de las bolsas de los ojos pueden ser las alergias, la fatiga crónica y hasta el exceso de sol. Si bien estas no se consideran un problema de salud, muchos buscan disminuirlas para que no los afecte a nivel estético. Por suerte, hoy en día hay muchos tratamientos cosméticos que permiten reducir su apariencia para que la vista sea más joven y descansada. Hoy, en Remedios en Español, queremos compartir 5 opciones naturales que sus propiedades controlan la inflamación y humectan la piel. No dudes en probarlas. Recuerda regalarnos un me gusta en el video, suscribirte y darle clic a la campanita. Así apoyas nuestra labor y te llegarán las notificaciones cada vez que salga nuestro nuevo contenido. Mil gracias. 1. Tónico natural de manzanilla contra las bolsas de los ojos. El tónico natural de manzanilla es un producto que se considera que tiene propiedades antiinflamatorias y calmantes. Si le hacemos un agregado de pétalos de rosas, conseguiremos un gran aliado para cuidar el contorno de los ojos y todo el cutis. Ingredientes. 3 cucharadas de flores de manzanilla o 30 gramos. 6 pétalos de rosas. 1 vaso de agua o 200 mililitros. ¿Cómo prepararlo? Coloca las flores de manzanilla y los pétalos de rosas en una olla con un vaso de agua. Llévalo a ebullición, baja el fuego y déjalo infusionar 5 minutos más. Cuando repose, pásalo a través de un colador y almacénalo en un frasco hermético. Sumerge dos trozos de algodón y aplícalos bajo los ojos con suaves masajes. No hace falta enjuagar. Úsalo todos los días por la mañana y antes de dormir. 2. Aceite de almendras y rosas. Uno de los mejores aceites esenciales para combatir las bolsas de los ojos. Este es un aliado para hidratar y previene la formación de pequeñas arrugas. Si le agregamos unos pétalos de rosas, vamos a crear una solución 100% natural contra las bolsas, las ojeras y otras imperfecciones. Ingredientes, media taza de aceite de almendras dulces o 120 gramos y los pétalos de una rosa. ¿Cómo prepararlo? Coloca macerar los pétalos de rosa en el aceite de almendras dulces durante un día. Pasadas las 24 horas, filtra el aceite y almacénalo en un frasco de vidrio. Humedece el trozo de algodón y frota el producto sobre las bolsas. Déjalo hasta que se absorba bien. 3. Aguacate y vitamina E. Los ácidos grasos esenciales de este tratamiento pueden ayudar a disminuir las bolsas de los ojos y a nutrir la zona para evitar aparición de arrugas tempranas. Ingredientes, medio aguacate maduro y una cápsula de vitamina E. ¿Cómo prepararlo? Extrae la pulpa de medio aguacate maduro y mézclala con una cápsula de vitamina E. Tras obtener una pasta espesa, aplícala por todo el contorno de los ojos y en las áreas deseadas. Déjala actuar durante 20 minutos y enjuaga. Repite la aplicación todos los días hasta disminuir las bolsas. 4. Patata. El jugo que contienen las patatas es antiinflamatorio y sirve como tónico natural. Se puede emplear contra las bolsas de los ojos y las afecciones comunes como el acné. Lo idóneo es usarlo solo, aunque en caso de que la piel sea seca, se aconseja combinar con aceite de oliva. Ingredientes, una patata. ¿Cómo prepararlo? Tritura una patata hasta obtener su jugo. Aplica este jugo en las áreas inflamadas y déjalo actuar durante 15 minutos. Aclara con agua tibia y repite su uso dos veces al día. 5. Manteca de carité y aceite de argán. La manteca de carité y el aceite de argán ayudan a nutrir la delicada piel de la zona inferior de los ojos para estimular su circulación y evitar su sequedad. Este sencillo corrector natural contribuye a disminuir las bolsas de los ojos y las ojeras. Previene las arrugas prematuras y reduce el impacto negativo de los radicales libres. Ingredientes, una cucharada de manteca de carité o 15 gramos y 5 gotas de aceite de argán. ¿Cómo prepararlo? Coloca la manteca de carité al baño María y mézclala con el aceite de argán. Cuando se haya derretido, vierte el producto en un frasco y déjalo solidificar. Toma una pequeña cantidad con la yema del dedo y frótala con cuidado sobre las bolsas. Úsala todas las noches. Como puedes notar, estas simples soluciones naturales son muy fáciles de elaborar y tienen increíbles beneficios para ayudar a rebajar las bolsas de los ojos. Elige la que más te llame la atención y úsala de forma continua para conseguir resultados. Si te ha gustado nuestro video, regálanos un me gusta y recuerda compartir este video con todos tus familiares y amigos. Y por último, déjanos en los comentarios tu inquietud y lo que más te ha gustado. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Muchas bendiciones y salud para todos.